impresionante la foto mira 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 que guapo bueno aquí tenemos nuestro Taide ahí está 3718 el tercer volcán más grande el tercer volcán más grande del mundo después de Hawái o sea, vengan todas a Tenerife a ver Taide impresionante bueno, hasta aquí nos van a dejar grabar ya después no se puede grabar el control, vamos a pasar por ahí bueno, ya hemos pasado el control y ahora vamos a pasar por un duty free obligatorio, donde voy a echar perfume ahora es la primera vez aquí tiene de todo uuuh, que bien huele por aquí te puede echar perfume mira, mira uuh, mira que bonito señora, me puedo echar un poquito de perfume lo van a regañar si lo ven filmando que yo vivo aquí, bueno, pero antes e igual cuando me regañe y aquí son tan amables que me van a dejar grabar y echarme perfume de este para que venga al lado mía ya mmm, impresionante muchas gracias mira es que yo soy así no voy a cambiar gracias ay que bien huele mira producto nuestro canario mira los mojos todo esto es canario todo impresionante esto también mira aquí este también es producto canario del plátano plátano nuestro de canarias bueno vamos a seguir vamos a buscar la puerta es bola allí mira si hay gente en el aeropuerto impresionante mira que arte el turrón el turrón más bueno ahí es como en Marruecos en Marrakech esto me lo llevo ¿no? ¿no? mira que el turrón es más bueno aquí bueno y aquí vamos a buscar porque aquí vamos a salir 206 bueno ahí tenemos ya los aviones creo que es uno de esos Ryanair y ahí tenemos el control policial que vamos a ir ahora mismo ahí apago la cámara ese es el que nos va a llevar mira mira cómo sale ese mira cómo está esto todo bien ¿no? impresionante es impresionante cómo está el aeropuerto increíble de gente wow bueno que va a ser el que nos va a llevar al frío porque aquí es un calor tremendo es un calor tremendo entre la edificio vámonos para el rato un poquito a ver bueno ya vamos a entrar aquí vamos a poner el avión que nos va a llevar al norte de Europa bueno aquí tenemos la puerta de embarque a Varsovia es un calor tremendo impresionante este nos va a llevar hasta el norte de Europa no siguen de derecha sur 36 grados aquí a ver lo que nos encontramos en el norte de Europa es impresionante eso es un calor tremendo en el norte de Europa es un calor tremendo Ya está, estoy entrando Rucy, ¿eh? Rucy, ¿no es? Qué guapo. Vamos hacia abajo, estamos viendo por los señalistas, estamos saliendo. Se ve la carima, la carima extrema. Ahí vemos el barco, Santa Cruz de Tenerife, y ahí vemos el Teide. Ahí está, a la izquierda. Qué carima más grande hay sobre la isla de Tenerife. Impresionante. Está ahí en la playa de las Tenerife, ahí abajo. Qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Seguimos, tenemos un parque de Tenerife. No, no. Es solo el parque de Tenerife, y ahora está en la playa. Tenerife. Ya que ha sido de noche. Hello, Kev, estamos aquí. Y hace pelete, eh. Y hace pelete, eh. Vamos a entrar en Caip. Mira, que es el fraquito. Vamos a ir debajo. Es el cambio de clima, ¿verdad? Vamos a entrar por la vista y hace pelete. Parece que les hay frío. Varsovia. Ahí lo ponen. Aquí no entienden el lenguaje. Es fresquito. Vamos a ir a un aeropuerto de Varsovia y hace un frío tremendo. Por lo menos para nosotros. Estamos acostumbrados al clima nuestro. Aquí estamos. Claro, aquí no entendemos nada, niña. Pero bueno, estamos aquí. La temperatura aquí. ¿Eso qué es? ¿Nieve? Uy, 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 uy. Mira tú la diferencia a Tenerife. Increíble. Por lo menos para nosotros. Mira. ¿Qué? ¡Madre mía, parís! ¿Y qué pone? Recepción. Bueno, he encontrado este. pero estamos muy amables nos van a traer la comida porque hemos llegado tarde hemos pedido la comida y estamos cerca de tres kilómetros del aeropuerto nos van a traer la comida aquí y mañana vamos a buscar lo que hemos venido a buscar bueno tomarse un café